El líder del Senado de California, Darrell Steinberg, se unió a sus colegas demócratas para anunciar un paquete de leyes para ayudar a los niños indocumentados y no acompañados debido a la crisis humanitaria en la frontera con México. Los senadores Ricardo Lara, Kevin de León y Norma Torres se unieron al senador Steinberg para presentar esta legislación que busca que reciban procedimientos de inmigración justos en los tribunales de California. Se ofrece 3 millones de dólares en fondos para organizaciones no lucrativas para proveer servicios legales para los menores no acompañados. Claramente los niños cruzando la frontera están huyendo en peligro a lo que es real y merecen la oportunidad para contar con sus historias y eso solo será posible con representación legal. Esto es una crisis humanitaria y lo que le digo a los colifornianos es que hay que tener corazón, hay que ser humanos primero, esos son niños que están huyendo violencia, que están huyendo crimen y si vamos a regresar a Centroamérica la mayoría de ellos van a morir. La legislación se inspira en experiencias de primera mano de los legisladores de California que visitaron los centros de detención de inmigrantes, así como una misión de investigación a El Salvador y Guatemala. Se señala que los menores no acompañados pueden ser elegibles para solicitar una visa y recibir la residencia permanente en Estados Unidos. Noticieros Televisa, Ernesto Marín y Alicia López Llanes.